En una compañía, dentro de una compañía, se puede emprender. Lo que pasa es que a lo que la gente no se da cuenta, no hay nada más maravilloso que el mejor trabajo que puede tener una persona es el que te creas a ti mismo. Así es que yo a veces no entiendo cómo la gente no emprende. Con la de oportunidades que hay, ¿por qué no emprendes con lo maravilloso que es construirte a tú mismo tu trabajo, tus horarios, tu negocio, tu filosofía, tus historias? Y es que tampoco necesitas tanto. El problema del emprendimiento es la falta de visión a la hora de decidir qué es o cuándo tienes que emprender. El emprendimiento se puede hacer en una compañía, dentro de una compañía se puede emprender. Lo que pasa es que a lo que la gente no se da cuenta que el emprendimiento tiene que ver mucho más con una actitud a la hora de intentar crear algo de valor. Uno de los problemas que hay es que el emprendimiento, no todo el mundo que emprende debería emprender. Uno de los grandes problemas del emprendimiento es que siempre les digo que es cómo deberías de emprender. Deberías de emprender cuando realmente tú crees que tienes que crear algo, no emprender por necesidad. Uno de los grandes problemas que hay en el emprendimiento es hay dos tipos de emprendedores, siempre digo yo. El emprendedor por necesidad, me echaron de la empresa, quebró mi empresa, no me sentía a gusto con la empresa, me voy a poner una empresa, es todo lo que pensamos. El emprendimiento tiene que ver con eso, es decir, emprendedor por necesidad. Tengo que emprender porque si no, no voy a encontrar trabajo, cualquier cosa. Y luego está el emprendimiento, el emprendedor de raza, como digo yo, el de ADN. Que cuando eres un emprendedor de ADN empiezas a emprender con 15 años y es una cosa que llevas dentro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que para emprender también se puede aprender a emprender. Que es una de las grandes cosas que falta también formación en las universidades y en las escuelas de negocios. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos, en el emprendimiento, estamos mareados por lo que ocurre alrededor. 250 millones para Wallapop, 300 y tal. Entonces la gente emprende ahora mismo pensando en que van a poder trabajar sin trabajar, ganar mucho dinero sin trabajar y vender su compañía sin que su compañía haya vendido nada. Entonces es muy importante el que se creen estructuras de emprendimiento que enseñe realmente que es mucho más importante darle valor a un chaval, enseñarle a cambiar su modelo de negocio, a construir su compañía, a cualquier cosa más que dinero. El primer consejo es que la primera persona que se tiene que incorporar o lo primero que tienes que contratar cuando emprendes es un abogado. La gente dice, no, un ingeniero, un tío de ma... No, un abogado. O sea, el abogado es la figura más importante a la hora de construir tu futura compañía. Porque muchas de las decisiones que tomes antes de firmar en el notario te van a cambiar cómo va a desarrollarse la compañía en los próximos 15 años. Primero un abogado. Olvídate de quien te dice, no, búscate un CTO o búscate un tal y un futbolín. No, un abogado, ¿no? Es muy importante. Otro de los grandes consejos que da los emprendedores es aunque parezca... Emprende en lo que sabes. No te pongas a emprender en lo que no sabes. Si eres bueno en una cosa, emprende sobre ello. O sea, no emprendas... Si eres muy bueno en tecnología, no te pongas a emprender en una compañía de marketing, en una compañía... Emprende en lo que sabes. Siempre tienes que emprender sobre tus skills, lo que tú crees que puedes aportar a la sociedad algo. Emprende sobre eso. Y uno de los grandes consejos, o más importante, los compañeros de viaje. ¿Con quién vas a hacer tu proyecto de emprendimiento? El abogado. Emprende sobre lo que sabes. ¿Y con quién vas a tomar la decisión? ¿Por qué? Porque tus compañeros de viaje van a ser los que marquen realmente si el proyecto va a ser lo que tú creías, que tenías que creer, que crear o no. ¡Gracias por ver el video!